El pasado mes de enero del 2022, la Asociación Tercio Viejo de Cartagena, en colaboración con la Semana de Novela Histórica de Cartagena, convocó el primer concurso de relatos cortos, cuyo primer premio está dotado con 500 euros y placa. El tema obligatorio para este concurso fue los tercios, en cualquiera de sus facetas. Un comité de lectura integrado por personas cualificadas seleccionó dos finalistas, la titulada Valientes Malditos, de Verónica Martínez Amad, y Coraje y Honor de los Tercios, de María Dolores Esteban Gómez. Entre ellas, el jurado decidió que la obra ganadora era la de Verónica Martínez Amad. Verónica, enhorabuena. Verónica nació en Petrer, Alicante, es licenciada en Filología Inglesa, máster en Investigación Histórica por la UNED y especialista universitario en Archivística, también por la UNED. Además, ha obtenido algunos galardones literarios en distintos certámenes de relatos, ha publicado las siguientes novelas históricas, El Paso de los Españoles, El Secreto de Loarre, que fue el primer premio de novela Castillo de Loarre, Mirada de Gato, El Juramento de Tortosa, La Leyenda de la Orden del Hacha, y en el campo de la ficción es autora de Evocadora. Ha escrito también Poesía, Cazando Vientos, un poemario publicado en el 2020, y además ha publicado en el ámbito de la novela histórica y de aventuras, Lágrimas de Sal, una historia de piratas. Además, es coautora de algunas novelas como La huida parda, Después de la huida y Una huida hacia la nada. Es un placer volver a Cartagena, puerto de culturas, lugar en el que la historia y la literatura siempre están presentes, gracias sobre todo a asociaciones como El Tercio Viejo de Cartagena, La Semana de la Novela Histórica y otras muchas. Debo decir que este tipo de asociaciones, que tanto hacen por la historia y la cultura de un pueblo, deben ser reconocidas y puestas en valor, tanto por la ciudadanía como por aquellos que nos gobiernan. Como dijo alguien una vez, un pueblo sin cultura es un pueblo sin alma. Y yo añado, el alma de un pueblo nunca, nunca se debe perder, pues es lo que nos hace únicos y nos diferencia e identifica del resto. Gracias al Ayuntamiento de Cartagena por dejarnos este magnífico lugar para el acto. Estoy muy feliz de que mi relato, Valientes Malditos, haya sido premiado en el primer concurso de relatos cortos, Tercio Viejo de Cartagena. En él quise hacer un homenaje a uno de los ejércitos más temidos y reverenciados de su época por su valentía y por su honor. Y encontré en la batalla de Rocroy, a pesar de que supuso la derrota de los Tercios, el germen para la historia de un joven pastor cuyas ideas de gloria lo llevan a alistarse en sus filas y participar con arrojo hasta las últimas consecuencias. Espero que guste a quien lo lea. Reitero mi agradecimiento a la Asociación Tercio Viejo de Cartagena, al Ayuntamiento de Cartagena, a la Semana de Novela Histórica por ser el comité lector de los relatos presentados. Muchas gracias a todos. Aprovecho este acto para anunciar la convocatoria a las bases del concurso de relatos cortos para este año 2023, que será anunciado en las redes sociales a partir de esta tarde. Cerramos este acto. En primer lugar, por supuesto, enhorabuena, Verónica, por ese premio en este primer concurso de relatos. Y enhorabuena también a vosotros, a la Asociación Tercio Viejo, y muchísimas gracias por contribuir, por hacer crecer las oportunidades de la cultura en nuestra ciudad y de poder darle más dinamización a toda nuestra historia y, por supuesto, como Cartagena se merece. Quiero agradeceros eso y todo lo que venís haciendo y que espero que sigáis haciendo, que os animo a seguir haciendo y que, como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento siempre estará a vuestro lado para apoyaros y para poder continuar con vuestra gran labor. Muchísimas gracias a todos. Gracias.